Sigue abierta a que nos compartan su música gracias a todos los que ya nos han mandado su material, lo iremos poniendo pues en estas emisiones, gracias. Hoy hemos estado escuchando a Destetados Vant con la canción Art Delicias Cabaret. Es un grupo mexicano formado en agosto de este 2014, un proyecto que se nutre con las candilejas y el histrionismo, producto de la orgía y degenere entre el drama y la comedia. Destetados Vant está formado por cuatro integrantes que hacen música original para teatro. Son partícipes y actúan a la vez que tocan, bailan y se maquillan si el guión lo exige. Su primer proyecto inicia con la compañía de teatro Ditarambo T, comandado por Cecilia Campos, quien hizo un proyecto de cabaret llamado Art Delicias Cabaret, donde de inmediato se incorporaron al elenco no solo como músicos sino como actores, donde el oro pey y el maquillaje eran su herramienta de cada noche. Destetados Vant que aunque no tiene madre, sí, amor por la música y el teatro. Bueno, ahí está, gracias a esta banda por habernos compartido lo que hemos estado escuchando, la invitación está abierta, les agradezco a todos la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. La propuesta está hecha, si nos preguntamos qué hacemos, tenemos algo ya para iniciar, el paro nacional. Hay que pararlo todo, demostrarles a estas ratas que nosotros en conjunto somos muchísimo más que ellos. Gracias a todos, nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.